Música Papi Sí, mírame, atiendo un momentico Yo estoy aquí en el supermercado Voy a comprar algunas cositas que en la casa no hay nada ¿Tú quieres que yo compre algo específico? Arroz, vianda Ok, no, si no me demoro Cinco minutos y salgo Dale, mi amor, vete preparándome un desayunito Bye ¿De los mareos en la verdad? No, yo estoy bien Mucho miedo 1.55 que por qué me quiero operar bueno yo soy súper delgada trato de tener una buena nutrición hago muchísimo ejercicio casi todos los días pero a pesar de que soy muy delgada tengo una grasita abdominal que no se me va con nada yo creo que es producto de que antes yo quería engordar un poquito y comía pizza comía pan comía todo lo que me pudiera hacer engordar y jamás engordé lo que eso trajo consigo fue que me creó una barriguita que no se me va entrenando ni con comida saludable ni con nada entonces siempre me he querido operar siempre me he querido hacer una liposucción pero mis amigos mis familias siempre me dicen pero tú eres flaca yo te aconsejo que no que eso se va a hacer ejercicio en eso llevo más de un año haciendo ejercicio y la barriguita no se me ha ido entonces aprovecho de que estoy en my cosmetic soldier que lo tengo bien cerquita de mí que está aquí en miami y me voy a hacer una liposucción porque hace mucho tiempo más de un año he querido hacérmelo y nunca me había decidido bueno yo escojo my cosmetic porque ya yo había pasado por la maquinita hace como tres años yo me hice el aumento de senos y quedé muy feliz con mi resultado con la atención del doctor y de todas las personas que trabajan en la clínica de my cosmetic soldier y además porque veo constantemente todas las personas que se operan en este lugar los cambios increíbles veo todos los vídeos todos los likes que hacen los resultados los antes y los después de cada paciente y realmente yo también quiero quedar así por eso escojo my cosmetic soldier porque sé que estoy en buenas manos mira me gustan los resultados que he visto y va acorde también a lo que yo estoy buscando el resultado que yo quiero tener con mi cuerpo además que trabaja la anestesia local que me encanta porque me puedo reincorporar súper rápido a mi vida cotidiana a mi trabajo y sé que estoy en muy buenas manos porque yo gran luna no quiere que yo me opere él no quiere él dice que yo no lo necesito pero cuando le pasa una mujer bonita con tremendo cuerpo a esa sí la mira pues por lo tanto y demás yo no se lo digo pero yo me opero en my cosmetic surgery